Señores, el clausura 2024 está a nada de comenzar, y con ello, un nuevo torneo para dejar mi estabilidad emocional en manos de 11 jugadores vestidos de rojo en estos próximos meses. En este vídeo voy a mencionar cuáles son mis predicciones con respecto al equipo en este torneo que comienza, y que me dirá si finalmente seré feliz, o si otra vez me dejan traumado como el torneo pasado. Sin más, repasaremos las categorías que he elegido para hoy. Veámoslas. Empezamos con quien yo pienso que nos darán la sorpresa en este torneo, y digo nos darán, pues me costó elegir uno de los dos. El primero a quien vamos a mencionar, es al nuevo refuerzo del equipo, la Pantera Zúñiga. El vino del Querétaro, por petición directa del Piojo Herrera. En el último torneo anotó 6 goles, en 800 minutos con los Gallos. A ver, no creo que se vaya a mandar un torneo como el que hizo Charlie González en el pasado. Pero si creo que podría llegar a ser un buen complemento en la delantera. Incluso, arranco con todo en la pretemporada, anotando 6 goles. Mi predicción, es que haga de 4 a 6 goles, complementándose con coco liso. Zúñiga, más te vale que cumplas, que la última vez que le tiras rosas a un jugador termine quedando como pendejo. El otro que mencionaré, es a Kevin Castañeda, refiriéndome más, a que en este torneo finalmente explotará en Cholos. Ya en su pasado veíamos cosas interesantes en él, con ese cañón que se carga a la hora de disparar. En las últimas jornadas del torneo pasado se le vio bastante bien, mandándose dos golazos ante el Atlas y Pachuca. Insisto, creo que finalmente explotará en el equipo, y mi predicción es que comenzará a ganarse la titularidad en el equipo. Este fue el que más me costó elegir, puesto que no sabía si es correcto o no, pero pues a final de cuenta, es una opinión personal. Quien creo que será el jugador decepción del Cholaje este torneo es, Efraín Álvarez. Yo en lo personal le tenía esperanza a su bichaje, pues era una de las tantas promesas mexicanas que jugó el Mundial Sub-17 de 2019, además de que ya había sido convocado a la mayor hace un tiempo. Si bien es cierto, no jugó mucho en el torneo pasado, tampoco vi tantas cosas en esos minutos. Aún es joven, y talento tiene, eso está más que claro, pero de momento no siento que sea el distinto del equipo, pero ojalá que me cierre la boca. Hasta la pregunta ofende. El goleador, será mi Charlie de oro, mi Cocoliso, el futuro Balón de oro, el dueño de Missy en tan solo un torneo, con sus 9 goles, hizo más que bastantes delanteros que han pasado por acá en los últimos 4 años. Será difícil igualar ese gran torneo si, más no imposible. Yo le guardo bastante fe, y creo que anotará 7 u 8 goles. La verdad pienso que quienes fueron claves el torneo pasado seguirán siendo los mismos 4, que fueron Madrigal, Cocoliso, Toño Rodríguez y Rivera. Pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con este último. Rivera desde que llegó en 2020, se convirtió en referente del equipo, manejando los hilos del medio campo de una manera espléndida, llegando incluso a ser incluido en los mejores onces hace un tiempo. Nunca tuvo que irse, y el ejemplo fue el clausura 2023, donde se notó su ausencia. El Capi Rivera, el jugador clave del equipo. Y lo más importante para el final. ¿En qué lugar quedaremos de la tabla? Por fin calificaremos a Liguilla. Bueno, viendo el rendimiento del equipo en algunos tramos del torneo pasado, la verdad si llegaban a ilusionar, aunque acabará con ese trágico partido contra el Pachuca. Mi predicción es que quedaremos, del lugar 11 al 9. Quisiera decirles, si señores, este año es el bueno, vamos a ir a Liguilla. Pero viendo lo que han sido, ya no 4, sino que 5 perros años sin Liguilla. No sería una novedad sumar una decepción más a la lista. Pero por otro lado, quiero pensar que el equipo tuvo estos meses para mejorar lo que flaqueó el torneo pasado. Y si es que calificamos a fases finales, sería por el ridículo y soso play-in, pues no nos veo quedando en los primeros 6 lugares. En conclusión, se debe quedar si o si en los primeros 10. Pero que no les sorprenda si volvemos a quedarnos fuera, y si eso sucede, no creo que el piojo siga dirigiendo. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjenme saber su pronóstico en los comentarios. Sin más, nos vemos en la próxima entrega. Si no me da hueva claro. Gracias. 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 Gracias.